Música Queridos hermanos y hermanas, un poco desde la espesura, en parte como vivió Juan Bautista, que supo vivir en medio de la naturaleza y con la simplicidad de la misma naturaleza, comencemos este año en su segundo día, sigamos avanzando, cobijados por la naturaleza como amor de Dios con nosotros, e iluminémonos con la palabra del Señor en el capítulo primero de San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron a unos sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció, no negó quién era, y afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua. Pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iluminados por esta bella palabra, te propongo para este nuevo año tres cosas en este día como reflexión de esta bella palabra. La primera de ellas es, vivamos como Juan bautista. En sencillez, en la placidez del cada día estar en medio de este mundo, admirando sus bellezas, disfrutando de sus ternezas y aún de sus audacias. Tratando de vivir en medio de este mundo como hijos de Dios, agradecidos siempre con Él. En segundo lugar, como Juan bautista, anunciemos al Señor, anunciemos su verdad. Como Juan bautista, señalemos que el Señor está presente, que Él ha llegado, que ya la revelación ha tenido su plenitud para nosotros en este mundo. Y en tercer lugar, conozcamos cada día más al Señor, porque dice una cosa muy fuerte Juan bautista, en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Pues bien, nosotros conozcamos a Jesús. Tratemos de acercarnos más a Él, de conocer más Su Santa Palabra, sus gestos, sus hechos, sus parábolas, todo, su Pascua, su nacimiento, su pasión, su vida pública, su muerte, su resurrección y su vida divina. Y así entonces, conociendo más a Jesús, nos conozcamos más a nosotros y podamos vivir con mayor acierto y seguridad. El Señor entonces, desde la belleza de este mundo, te regale hoy su bendición, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.